Si para este 2019 uno de sus propósitos es convertirse en una persona más saludable y activa, les comento que hoy tenemos una opción muy buena para usted y es acerca de la natación. ¿Qué beneficios trae el practicar natación? Pues hoy nos lo comenta la doctora Rosmi Asencio, quien es nutricionista pero además es maestra de natación. Muchísimas gracias doctora por recibirnos. Es un gusto estar compartiendo nuevamente con Voz TV. Como me decías, la importancia de la natación radica no solamente en que es un deporte donde se ponen en práctica todos los músculos de nuestro cuerpo, sino que en nuestro país que estamos rodeados de tanta agua, es una de las razones esenciales saber nadar, no solamente con un fin deportivo, sino recreativo y de supervivencia. Algo muy importante sobre la natación es que lo pueden practicar las personas de cualquier edad, ¿verdad? Así es, la natación se puede practicar desde niños que acaban de nacer hasta la edad adulta o adulto mayor. En eso no tenemos ningún inconveniente, incluso personas que presentan discapacidad física. ¿Qué parte del cuerpo se trabajan? Porque yo he escuchado que algunas personas dicen, ah, la natación es el ejercicio más completo. ¿Esto es real? ¿Y qué parte del cuerpo podemos trabajar con este deporte? Así es, está comprobado por diversos estudios que la natación es el deporte más completo, es una excelente disciplina, en donde el beneficio que trae es la postura. Como estamos en una posición horizontal, no representa ninguna presión sobre nuestras articulaciones y eso ayuda a disminuir el impacto, por ejemplo, en las rodillas, no se carga ningún peso y la única resistencia que se ejerce es el agua. Entonces, pues, beneficia ya que en esa posición se tienen que mover nuestras extremidades, tanto inferiores, superiores, cuello para la respiración y nos ayuda a llevar oxigenación de excelente manera, con un ritmo adecuado según las brazadas que vamos haciendo. De alguna manera podemos decir también que una forma para descargar ese estrés del día a día, porque suele suceder. Así es, estamos cambiando completamente de área. Nos estamos pasando de solamente estar rodeado de aire a pasar a un medio acuático y el agua se ha demostrado también que tiene un grado fisioterapéutico. Entonces, no solamente es un beneficio a nivel corporal, también a nosotros estar expuestos en nuestro cuerpo con un traje de baño nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. Nos estamos despojando de problemas que podemos tener relacionados a nuestro cuerpo, el temor a mostrarlo, porque en conjunto con el resto de participantes desde esa hora de natación encontramos una solidaridad y nos vamos despojando de esa pena al mismo tiempo que lo estamos tonificando. Bueno, doctora, coméntenos un poco también ahora sobre los cursos que ustedes como academia están aperturando en esta temporada. La Escuela de Natación Zábalo Real tiene clases de natación los días domingos en dos turnos diferentes, de 8 a 9 y media de la mañana y de 9 y media a 11 en las instalaciones de la piscina de la Universidad Nacional de Ingeniería y tenemos también un curso martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Esto enfocado especialmente a personas que trabajan y saliendo de sus obligaciones necesitan un momento de deporte nocturno para llegar a descansar tranquilamente al hogar. ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse? Con mucho gusto atendemos nosotros al 8812 4400 o pueden dirigirse a las instalaciones de la piscina de la Universidad Nacional de Ingeniería 15 minutos antes de que inicien las clases y nosotros con mucho gusto los vamos a atender y estamos identificados con nuestro logo. Excelente, le agradecemos mucho por habernos recibido el día de hoy y también por compartir con nosotros estos importantes beneficios de la natación. Encantada y lo esperamos, recuerden que la natación no solamente es un deporte sino que nos ayuda a nuestra supervivencia. Gracias doctora, de esta manera volvemos a estudio como siempre para nosotros un gusto compartir con ustedes opciones saludables y por supuesto que pueden beneficiarlo a usted y su familia. Gracias. Gracias. Gracias.